Enmuévete Grecia Colmenares Topacio, bienvenida Mire nada más Grecia Víctor Cámara Después de 20 años El galán de Topacio Víctor Cámara Víctor Cámara, Grecia Colmenares En un gran encuentro con Grecia Colmenares Dos estrellas de la telenovela de América Gracias Qué emoción, qué bonito verlos juntos Emoción muy fuerte, pero una emoción bonita Maribel